Para incumplimiento de lo establecido en la ley 879, la ley de 23 de diciembre del año 2016, proceder a la entrega física de toda esta documentación que ustedes pueden advertir aquí en la sala de prensa del Ministerio de Justicia. Es un total de 136 cajas que contienen en su interior la totalidad de 6,177 expedientes. Cada uno de estos expedientes, por supuesto, nutrido de los correspondientes antecedentes. Para nosotros es un momento muy importante porque contiene testimonios de más de 6,000 compañeros, compañeras, que tienen un valor enorme porque están ya los testimonios hechos. Eso nos va a permitir y nos va a agilizar inclusive una serie de tareas. Es cierto que hay que digitalizar y entrar con un sistema informático que nos permita también hacer esa lectura.